La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos comenzando, como siempre, con nuestro programa de cada domingo. Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en que nosotros vamos presentando. Jóvenes que se dedican verdaderamente a la sociedad, a la humanidad, a la iglesia, a la familia, en fin. Todo lo que significa para nosotros ese granito de arena en construir el Reino de Dios, en construir nuestra humanidad, nuestras familias, nuestros grupos. Qué lindo encontrarnos, como siempre, cada domingo, queridos papás y queridos jóvenes principalmente. Hoy tenemos unos invitados especiales también. Falaremos en portugués, también porque hay a bien. Entonces vamos a comenzar contigo aquí, que está ya a mi izquierda. Muy buenas tardes. ¿Cómo te llamás? Bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Gracias, Padre, su bendición. Yo me llamo Renata y soy misionera de Brasil. Hago parte de una comunidad que se llama Canción Nueva. Soy casada. Mi esposo se llama Flavio Piñero y tengo una hija de cinco años. Y con mi familia estamos acá en Paraguay como misioneros de la comunidad Canción Nueva. ¿Cuánto tiempo que estás aquí en Paraguay, Renata? Llegamos en enero de este año. Entonces hace poquito tiempo que mi familia estamos acá. ¿Y tu esposo está contigo? Está conmigo. Flavio. También trabajando. Flavio. Flavio. Flavio Piñero. ¿Y tu hijita cómo se llama? Valentina. 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 Muy bien en Brasil. Son tres, entonces. Somos tres. Una familia misionera. Bueno, ¿y dónde aprendiste el castellano? ¿Aquí o ya antes practicaron en Brasil? Antes yo estudié. Yo hice Facultad de Letras Portuguesa Español. No me digas. ¿En dónde? ¿En dónde? En Cuiabá, Mato Grosso. Mato Grosso. Sí. Pero estuviste ahí. Pero ¿de dónde sos originalmente? Porque Brasil es mayor del mundo. Entre los cinco mayores. Ah, sí. ¿Dónde estuviste? Soy natural de Goyás. De Goyás. De Goyás, que es interior de Brasil. Sí, sí, sí. Y después, por motivos de trabajo, mi papá con mi familia cambiamos a Mato Grosso. Ah, a Mato Grosso, ya. Y allá yo hice la Facultad. ¿Y Mato Grosso que es del sur o del norte? Del norte. Del norte, del norte, que está más cerca de Goyás. Que está más cerca de Goyás, sí. Ya, 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 ya. Y allá yo descubrí la comunidad Canción Nueva, conocí la misión, hice mi camino de discernimiento vocacional por Cuiabá y después ingresé en la comunidad en 2007. ¿2007? Bueno, entonces vamos a hablar enseguida con Renata, su presentación de Brasil de Goyás, entonces. Y aquí, a una paraguaya, en Demba y Chanderera. Así vamos a comenzar contigo. Chanderera, Marlene Duarte. Muy bien, Marlene, bienvenida también. Bueno, y vos, ¿qué estás haciendo? Queremos también conocerte, presentarte un poco, aunque vos ya sos un poco más conocida ya aquí en Paraguay por toda la cuestión de los cantos, las músicas, las animaciones. Así mismo, padre. Un saludo a todos los que nos siguen aquí en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mi nombre es Marlene Duarte. También soy misionera de la comunidad Canción Nueva, pero dentro del estado de vida del segundo ELO Alianza. Que eso es, que somos profesionales. Por ejemplo, mi carrera, soy licenciada en Ciencia de la Comunicación, trabajo en Comunicación y en la docencia. Trabajo en aula con jóvenes y niños. Estoy casada con Cristian Barrio hace 17 años. Entonces tenemos nuestra vida familiar, nuestra vida profesional, nuestro ministerio de música, nuestro apostolado con la música hace muchísimos años. Pero también somos misioneros laicos dentro de la comunidad Canción Nueva, pero vivimos aquí en Paraguay. Entonces, padre, mi misión como laico es santificar todas las realidades del mundo, dice la comunidad Canción Nueva. Entonces, yo me desarrollo en mi familia, en mi profesión, en mi trabajo, en mi carrera, en mi ministerio de música, con la música, en la predicación, en la vida ordinaria, llevando a Jesús en todas las cosas. Y eso es lo que nos hace muy, muy felices. Claro. Qué lindo. Bueno, bienvenida entonces también Marlene. Con Marlene que nos conocemos hace mucho y otra vez, ¿verdad? Hace mucho tiempo porque yo crecí dentro de la formación salesiana, ¿verdad? Y dentro de esa formación, al llegar a un tiempo específico de tantos años, crecimos, maduramos, y ahí descubrimos que estábamos llamados como laico a algo más profundo. Y fue ahí que, por gracia de Dios, de María Auxiliadora, ¿verdad?, que ella nos llevó a conocer esta comunidad que se llama Canción Nueva, que es parte de la familia salesiana. Entonces, siempre estuve de la mano de María y de San Juan Bosco, ¿verdad?, en la misión de evangelizar y de vivir la vida ordinaria, como todos vivimos, pero de manera extraordinaria. Claro. Con Jesús. Qué bien. Qué alegría. Bueno, entonces, así estamos hablando con Marlene y con Renata. Renata, y como profesión, ¿qué me dijiste? ¿Ama de casa o tiene alguna cosa también que usted estudió ahí? Después que ingresé en la comunidad, por necesidad de la misión, porque distinto de Marlene y diferente de ella, yo tengo una dedicación integral a la comunidad. Ah, integral. Integral. Entonces, con mi familia, somos totalmente disponibles para lo que necesita Canción Nueva. Y cuando ingresé en la comunidad, me tocó trabajar en la radio. También. También. Entre locutora. Qué bien, qué alegría. Y por este trabajo en la radio, ya como misionera, yo también hice la Facultad de Comunicación Social. Ah, sí, sí. Ya estando en la comunidad. Ya estando en la comunidad. Ah, sí, sí, sí. Incluso la Facultad que tenemos nosotros, porque hay una Facultad de Canción Nueva, que ofrece cinco cursos, cinco carreras. A ver, a ver, a ver, a ver si me voy por ahí a estudiar en esa carrera. ¿Cuáles son las carreras de Canción Nueva? Hay Comunicación Social de Radio, TV. Comunicación porque tienen radio y televisión. Sí, y yo hice radio y televisión. Así es. Y si tienes televisión, ya tenés, estás contratada para añadir, ya dañé. Ah, qué bueno. Hay también Comunicación Social para Periodismo. Sí, sí, sí. Administración, Teología y la otra es Filosofía, creo yo, ¿verdad? Sí, Filosofía. Estas son las cinco carreras que la Facultad de Canción Nueva York. A ver, vamos por orden. Entonces, Comunicación. Comunicación. Radio y Televisión. ¿Después? Comunicación, Periodismo. Periodismo, o sea, para escribir, ya, así. ¿Después? También Administración. Ah, Administración. Administración de Interesas. Porque tiene que manejar la platita. Tiene que manejar bien. Las donaciones que llegan, ¿verdad? Lo bosco, lo bosco. Y después, Filosofía y Teología. Filosofía, que es tan interesante. Sí. Y Teología. Bueno. Incluso es para toda la gente de todos los lugares que quieran estudiar ahí. Pero eso, ¿dónde tienen? ¿Tienen en San Pablo, en Cachoeira Paulista o dónde? En Cachoeira Paulista, interior de San Pablo, ¿verdad? Sí, sí, sí. En Cachoeira Paulista. ¿Cuánto? 200 kilómetros, 190. 200 kilómetros. De San Pablo. 220, creo yo. 220. Yo estuve en el kilómetro 180, de la Dutra. Ah, sí. La Dutra, Lorena. Lorena. Cerca de Aparecida. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y tu esposo? ¿Él también era de Canción Nova o vos le exigiste entrar en Canción Nueva? No, yo lo conocía dentro de Canción Nueva. Entonces, ah. Y nosotros costumamos decir que buscando a Dios, encontramos nosotros también para estar bien como familia, vivir bien como misión. Mi esposo, él es ciencia de la computación. Ah, de la computación. Y recién también terminó dentro de la comunidad gestión de proyectos. Entiendo. Y con esto estamos nosotros ofreciendo por la misión. Qué bien. Por todo lo que vivimos y que necesitan. Bueno, ustedes ya están contratados para la televisión y han de Yarañe, etcétera, etcétera. Seguro nos va a faltar trabajo. Claro, claro, claro. No, tienen que dar. Hay que evangelizar, hay que anunciar, hay que hablar. Si vos sos especialista en televisión y radio, después ya la otra rama que dentro de poco vamos a abrir. Y han de Yarañe es radio. ¿Entienden? Amén. Ahí, ahí, ahí. Entonces, con Canción Nueva. Así es. Amén es así es. No es que así sea. Así es. Qué lindo. Bueno, muy bien. Entonces, estamos aquí con dos jóvenes que están dedicados totalmente a este gran carisma, este movimiento Canção Nova, Canción Nueva para nosotros que tienen ya también aquí el movimiento trabajando en nuestra querida iglesia paraguaya. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos aquí para hablar de temas interesantes y sobre todo la vida de nuestros jóvenes, la vida de todos aquellos que dedican también en sumar ese granito de arena en la construcción, en mejorar nuestra sociedad, nuestras familias, en mejorar nuestra iglesia. En fin, todo lo que significa entonces el sentido positivo de los valores que nosotros tenemos en el corazón. Bueno, aquí entonces hoy nos encontramos con Marlene, aquí a mi derecha, y con Renata, ¿eh? Du Brasil de Goiás. Entonces, del movimiento Canción Nueva, Canción Nueva, que ya se encuentran en Paraguay y están trabajando. ¿Cómo se llama la parroquia donde están trabajando actualmente? Actualmente estamos en la parroquia San Roque González de Santa Cruz, la parroquia que queda sobre Llegros y Lomas Valentinas. Lomas Valentinas y Llegros. Lomas Valentinas, ¿qué sería? Tercera. Tercera. Es tercera. Lomas Valentinas entre Llegros y Nuestra Señora de la Asunción. Ahí se encuentra la parroquia San Roque y gracias a Dios en este año, ya desde el año pasado en realidad, estamos asumiendo la parroquia, colaborando con los parroquianos, el párroco de la parroquia San Roque González de Santa Cruz, el primer santo paraguayo a quien amamos profundamente. Y es una gracia de Dios que justo Canción Nueva en Paraguay cae en el corazón de San Roque, el primer santo salesiano, porque del corazón de San Roque es que sale justamente tanta conversión y el desafío de Canción Nueva es llevar a Jesús a la familia en la eficacia del Espíritu Santo, pero la conversión de nuestros corazones. Al corazón paraguayo. Al corazón paraguayo. Mira qué lindo. Del corazón de San Roque al corazón del Paraguay en el corazón de Canción Nueva. Qué bien, qué alegría. Bueno, Renata, nosotros queremos saber del inicio, también tuyo vocacional, pero después queremos saber sobre esta espiritualidad. Qué es Canción Nueva, cómo podemos definir a Canción Nueva, cómo comienza, con quién comienza y después todas las actividades que van realizando también, ¿verdad? Como espiritualidad. Sí. Al inicio, ¿no? Yo, personalmente, yo sentí mi llamado a ser toda de Dios, y este llamado a ser toda de Dios yo sentí a los 11 años de edad, y pensé yo que sería religiosa, pero no era este el lugar para que yo esté, ¿verdad? Claro. Y mi papá fue muy sabiduría, tendría mucha sabiduría, y me dijo, no tiene vocación para esto, saca de tu cabeza. Va a ser religiosa. Y porque en este tiempo yo pensaba que para ser todo de Dios, solo podría ser... En la vida religiosa. En la vida religiosa. En la vida de las hermanitas. Sí. Sí, sí, sí. Y después, con 17 años, yo descubrí, conocí Canción Nueva, que es una comunidad donde hay jóvenes, hay personas mayores, y casados, solteros, célebres, sacerdotes, que trabajan siendo todo de Dios por la evangelización de todos. Claro. Y trabaja con medios de comunicación, y por eso me interé yo, ¿verdad? Por la radio. Y te gustaba, te gustaba siempre la comunicación. Sí, me llamaba la atención. Y vos que escuchabas, escuchabas Radio Canción Nueva. Escuchaba Radio Canción Nueva, pero escuchaba prédicas, encuentros, y no me veía como trabajando en una radio. Claro, claro. Y cómo son los planes de Dios. De repente yo ingreso en la comunidad y justo la radio está acá en mi vida. ¿Y qué estilo de programación radial tienes actualmente? En Canción Nueva nosotros tenemos radio con programas para familias, para matrimonios, para sacerdotes, el rosario diario. Transmitimos las misas, prédicas. Hay programas también para niños. Y vamos a decir así que los programas hay más musicales para los jóvenes también. Pero alcanza de todos. Depende de la radio y de la sintonía, ¿verdad? Y actualmente el alcance de radio Canción Nueva en Brasil, ¿es para todo el Brasil ya o hasta dónde están llegando? Hay muchas, ¿cómo es? Repetidoras. Sí, repetidoras en varios lugares. ¿Y son qué? Son comunidades Canción Nueva. Son de Canción Nueva y trabajan por la evangelización con estas radios y alcanzan un una cierta, hay límites, ¿verdad? Un perímetro, un límite, sí. Pero como también hay internet, entonces hoy ya no, ya es otra cosa, sí. Pero nuestra gente, por lo menos en Paraguay, todavía tiene su radio y quiere sintonizar. Por eso es que es importante todavía el que alcanza o no alcanza, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Pero, claro, nosotros sabemos también en tu radio, en tu celular, pero no estamos todavía tan acostumbrados, ¿verdad? El día en que sea internet sea gratis para todos. Yo pienso que va a funcionar radio, televisión, todo ya va a ser así. Pero mientras se pague, todavía no. Y por las repetidoras alcanza una gran parte de Brasil. Pero hay lugares que todavía, por la radio mismo, está un poco... Y ahora, esa preguntita que va para vos de nuevo. Quería ser religiosa. ¿Qué comunidad religiosa en ese momento te atraía? Las Carmelitas. Carmelitas. Nada que ver, ¿verdad? Claro, totalmente encerrada y ahora vos hablando en el micrófono, en la televisión. Y por eso mi papá dijo, no te vas allá porque no tiene nada que ver contigo. ¿En serio? Está bien. Porque era algo que conocía. Y estaba buscando como un adolescente que quería ser toda de Dios. Claro. Y ahora en Canción Nueva, como laica, yo soy realizada como misionera, como una persona que quiere ser toda de Dios y con mi familia, porque también tendría la llamada al matrimonio. Sí, sí. Ni todo tiene, pero yo tendría, ¿verdad? Sí, sí. Qué bien, Renata. Bueno, Marlene, ¿y vos? ¿Cómo comenzó? Vos estabas hablando ya que comenzaste con los grupos juveniles, entusiasta, incluso vos no estabas en ese grupo que se llamaba Samalado o algo así. No, yo estaba en el grupo de Jóvenes Animadores Salesianos. Ah, Jóvenes Animadores Salesianos. Y nos dedicábamos especialmente a la música. ¿Ese era con el padre Cristóbal López, que ahora es cardenal? ¿O no? También estábamos en la época del padre Cristóbal López. Es más, en el tiempo en que yo trabajaba en la parroquia Domingo Sabio, él era el párroco. Ah, era el párroco. Y trabajábamos en la catequesis, trabajábamos en los... ¿Qué era eso del JAS? ¿El JAS qué era? JAS significa Jóvenes Animadores Salesianos. Ah, entiendo. Y nosotros nos dedicamos a la animación musical específicamente, componiendo las canciones, teniendo una banda de músicos, una orquesta, le decíamos, ¿verdad? Hacíamos conciertos por todo el Paraguay, en especial en todos los lugares donde había una casa salesiana. Entiendo. Trabajábamos con los grupos juveniles, con las catequesis, grabamos discos para poder animar a los jóvenes a un canto nuevo, a una nueva forma de animarse y de cantar en iglesia, en las misas. Y bueno, fue un apostolado de muchísimos años el que hicimos con JAS. Nacieron muchísimas canciones, muchísimas composiciones y una vida muy fecunda realmente con la música. Hasta ahora cantamos, ahora dentro de Canción Nueva, hasta ahora componemos. Pero ya dentro de nuestro llamado vocacional, siendo misioneros, ¿verdad? ¿Y cómo llega entonces para vos esta específica rama de la familia salesiana Canción Nueva? Bueno, en Paraguay llegó hace aproximadamente un poco más de 15 años, ¿verdad? Yo recibí una invitación para un retiro que se llamaba PHL, por hoy no voy a pecar. Y a partir de ahí, nunca me hablaron de Canción Nueva en ese momento todavía, pero a partir de ese retiro yo sentí que había algo más que yo estaba buscando. No entendía qué significaba el llamado. Pero un año después nos animamos con mi esposo a ir a conocer la sede de Canción Nueva. Y cuando llegamos a la sede de Canción Nueva, ¿quién estaba ahí, espléndida, maravillosa, recibiendonos en la entrada principal, María Auxiliadora? Ahí yo entendí que Dios me estaba llamando para una vida más profunda en él. Entonces, en ese momento yo no entendía qué es lo que sentía. Fue muchos años después que pude discernir y entender, ¿verdad? De que María nos decían, han llegado, este es su lugar. Para eso les he preparado todo ese tiempo de tanto trabajo para con los jóvenes y para con nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros también, mi esposo y yo, descubrimos nuestro octavo de vida al matrimonio dentro de la misión de la iglesia, ¿verdad? Claro. Solo que al conocer Canción Nueva, Canción Nueva nos proporcionó una oportunidad de descubrir una vocación, aun siendo profesionales, aun siendo esposos, aun siendo familia, aun teniendo nuestro trabajo, Dios nos llamaba a una vocación de ser consagrados laicos, comprometidos con la misión de evangelizar en las realidades que nos encontramos. Por eso nosotros somos de, segundo él, o Alianza, y Renata es dedicada integralmente. O sea, ella sería del primero. Hola, sí. O el segundo. Yo del segundo. ¿Y yo qué sería del tercero? Vos sos amigo Canción Nueva, familia Canción Nueva. Tercero, cuarto. Está ahí. Pero es interesante saber, padre, de que la comunidad Canción Nueva tiene 44 años y ya nació, nació en el año 1978, pero en el 1977, un año antes, el padre Jonas Aviv, que es el fundador de la comunidad Canción Nueva, hizo el primer llamado a los jóvenes con quien él desarrollaba las catequesis, el estudio bíblico. Pero, ¿por qué el padre hizo eso en el año 1977? Porque un año antes, en 1976, cuando eso, el obispo de Lorena le había dicho, Monseñor Jonas, vení que te quiero presentar la encíclica del Papa Pablo VI, que se llamaba el Evangelio Inundiante, que era evangelizar a los bautizados. Y le dijo, padre, usted que trabaja con los jóvenes, comience a aplicar esta encíclica del Papa. ¿Quién era? Don Juan. ¿Puede ser? ¿Don Juan? ¿Quién era el obispo? Don Juan Hipólito de Moraes. Yo lo conocí en 86, estaba todavía. Ah. En 88 cuando volví, estaba todavía. Don Juan Hipólito de Moraes. Y bueno, entonces le dijo su obispo al padre Jonas, comience con los jóvenes. Ah, sí. Porque con los jóvenes es más fácil. Aplique este documento del Papa. Mira qué bien. Entonces, ahí se fue desarrollando, fueron varios jóvenes, fueron varios encuentros, campamentos, como le dicen en Brasil. El padre hasta en un gallinero de una hacienda y solo encontró, porque no tenía lugar. Claro. Pero él tenía tanta sed de trabajar con los jóvenes que era muy simpático. En Arellas, un lugar que quedaba por ahí cerca, era una hacienda, ¿verdad? Una granja, pero los fines de semana el padre Jonas convertía esa granja en un lugar de encuentro, de capilla, de retiro, así mismo. Estamos aquí con los jóvenes que vienen de Canción Nueva, Canción Nueva en Paraguay ya con la comunidad. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñeé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñeé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de Sanación y Liberación Domingo, 8 de Mayo En la Parroquia San José Obrero Senador Long Casilillo Villamorra Aporte para el canal Ñandellara Ñeé 20.000 Guaraníes Jesús Me estás tocando Jesús Me estás sanando Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos así para compartir la vida de la sociedad, la vida de los jóvenes, la vida de la Iglesia. Hoy con invitados especiales, Canción Nueva ya en Paraguay. Bueno, Marlene, queremos saber, sobre todo en este tercer bloque, hablar un poco de las actividades que ustedes están realizando y cómo también podemos invitar a las otras personas a que puedan acercarse y trabajar con Canção Nova. Sí, Padre, justamente porque nuestra misión en Canción Nueva es evangelizar y somos una comunidad de amor y adoración que propicia el encuentro personal con Jesús en la eficacia del Espíritu Santo y que le invitamos a todas las personas a participar de nuestras actividades. Por ejemplo, ¿qué actividades desarrolla la comunidad de Canción Nueva? El último domingo de cada mes tenemos las jornadas que le llamamos Tardes de Alabanza. En realidad, el título de nuestras Tardes de Alabanza se llama Cairos, porque Cairos significa tiempo de gracia. Le invitamos a todas las personas a vivir un tiempo de gracia el último domingo de cada mes para tener con nosotros predicas, adoración, santa misa, canto, oración, confesión. Y también durante la semana tenemos el grupo de oración de mujeres. Los lunes a la noche a las 19 y 30 horas tenemos el rezo del Santo Rosario de los hombres. Todos los hombres rezando el rosario, empezando con la Santa Misa a las 18 y 30 horas que lo oficia el Padre Carlos Víctal, que es párroco de la parroquia San Roque González de Santa Cruz. Y luego el Rosario, después los miércoles, misa para los enfermos, los jueves misa con adoración y así sucesivamente. Y los sábados a las 4 de la tarde tenemos Seminario de Vida en el Espíritu Santo. A las 5, Adoración al Santísimo. Y a las 18 y 30 tenemos la Santa Misa. O sea que una semana cargada de actividades dentro de todo lo que es la misión de evangelizar de Canción Nueva para la familia, para los jóvenes. Y algo súper especial, tenemos el grupo Sentinelas. Ahí Renata va a contar qué son los Sentinelas, que es, vamos a decir, el corazón del Padre Carlos Víctal, nuestro párroco. Porque él ha desarrollado un trabajo tan lindo de ya sembrar en los niños las ganas de ser evangelizadores y de aprender a estudiar la Biblia. Y eso es el grupo Sentinelas, ¿verdad Renata? Bueno Renata, escuchemos un poco, ¿en qué consiste eso de Sentinelas? ¿Eso dónde nace? ¿Ya en Brasil o ahora aquí en Paraguay están? No, empezó en Brasil. Comenzó en Brasil. Empezó en Brasil, porque en Brasil nosotros tenemos una parte de nuestra programación que se llama Canchinho da Crianza. Como si fuera un riconcito para los niños. Claro, para los niños. Y ahí hay todo un trabajo con ellos de evangelización. Y el grupo Sentinelas empezó incluso con el Padre Carlos. El Padre Carlos que desarrolló todo el proyecto del grupo Sentinelas para los niños y adolescentes. Entiendo. Entonces hoy nosotros tenemos acá en Paraguay, en la parroquia San Roque González de la Cruz, dos grupos de niños, dos grupos de Sentinelas. Para los menores, cuatro, cinco, seis años. Ah, mira un poco. Siete años, por ahí están con los menores. Y para los mayores, ocho, nueve, diez, once. Y así el Padre está como que formando a estos niños para que ellos conozcan más profundo un poquito de la espiritualidad. Y ustedes están ahí trabajando con el Padre. Estamos ahí trabajando con el Padre. ¿Ustedes viven ahí en la parroquia también? Vivimos a cinco cuadras de la parroquia. Estamos todo el día en la parroquia trabajando. ¿Y la casa que tienen ahí a cinco cuadras es del Movimiento Canzón Nova? ¿O ustedes vienen como laicos y tienen que vivir ahí en una casa de familia de ustedes? Venimos como laicos y trabajamos como comunidad para mantener el alquiler de la casa. Por eso, por eso, por el alquiler. Sí, 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 sí. Para esos padres tenemos socios evangelizadores. ¿Cómo mantenemos la misión Canzón Nueva? Para que, por ejemplo, misioneros como Renata y Flavio, que son del núcleo o de vida, vengan a vivir, tengan su casa donde desarrollar su familia, su matrimonio. Y a la vez trabajar integralmente dentro de la parroquia como miembros de la comunidad Canzón Nueva, en la sede de Canzón Nueva, en alianza con la parroquia San Roque. Tenemos socios evangelizadores. La gente, por ejemplo, puede seguirnos a través de las redes sociales Canzón Nueva Paraguay, en el Facebook o en el Instagram Canzón Nueva Paraguay. Puede llamar a la parroquia a nuestras líneas de celulares. Puede también, por ejemplo, aportar como socio un aporte voluntario, el que quiera mensualmente. Y así sostenemos la misión para atraer más misioneros, para realizar más retiros, más encuentros. Como, por ejemplo, en el segundo semestre de este año, en el 2022, se viene el retiro para matrimonios, que es muy importante la formación y, por supuesto, la renovación de la vida matrimonial en Cristo. Bueno, otra cosa que justamente le quería preguntar aquí a Renata, con respecto a esta vida que ustedes tienen, o sea, que es una opción, me estaba diciendo, integral. Ahora, ¿eso ustedes lo hacen por toda la vida o van estipulando años? Por ejemplo, ahora le tienen, me dijiste, a Valenchina, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años tiene, me dijiste? Cinco años. Cinco años. Entonces, cuando ella crece, a los catorce, comienza a rebelarse y dice, mamá, yo no quiero más, es ficano, Paraguay, yo quiero ser brasileña, etc. Y comienzan los problemas de la familia. ¿Qué hacen ustedes? O sea, ¿ustedes no lo hacen ya de por vida? O, por ejemplo, el día de mañana, Canzonoba le dice, usted tiene que ir a la África. Y Valenchina ya tiene 15, 16 años y ella no se quiere ir. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, padre, en realidad, igual, para nosotros estar acá en Paraguay, hay en la comunidad un consejo de miembros más maduros, mayores, que tienen más experiencia, que deciden las cosas grandes. Pero para esto, cada año nosotros hacemos una evaluación. Y en esta evaluación nosotros ponemos nuestros sentimientos, porque lo más importante es tener una vida de espiritualidad. espiritualidad, estar unido a Dios, tener esta espiritualidad, esta intimidad con Dios, para escuchar de Dios lo que Dios quiere para nosotros. Claro. Entonces, con mi esposo, el año pasado, en este tiempo de evaluación, nosotros sentimos que queríamos salir de Cachoeira Paulista. Ah, ya, ya, ya. Y en este tiempo escribimos... ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en Cachoeira Paulista? Una cosa no le dije también, porque hace 10, 12 años atrás, yo vivía en Paraguay, por dos años. Entonces nos vimos nosotros. Sí, yo vivía en Paraguay por dos años, aún soltera. Ah. Pero ya estaba enamorada de mi amor. Ay, por eso que lo hacemos todos en Brasil, ¿eh? Para casar y volver, ¿verdad, padre? Sí, 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 sí. Entonces nosotros escribimos esto. Ah, ya. Y ahí con mi esposo rezando, nosotros sentimos que era necesario un tiempo nuevo para nuestra vocación. Ya. Y por eso, escuchando a Dios, sentimos de poner que estábamos disponibles para salir de Cachoeira Paulista y ir a donde Dios quería enviar nosotros. Podría ser cualquier frente de misión de Brasil o de otro lugar. Y a nosotros nos tocó Paraguay. Y me puse feliz, porque ya conocía un poquito de la gente. Y cuando venimos acá, estamos con nuestra hija. Entonces hoy rezando y buscando en Dios también, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, pensamos hoy que cuando llegara este tiempo de evaluaciones, vamos a poner para pedir para quedar un poquito más, porque para él, su cabecita está estudiando español. El año siguiente ya volví a portugués. Ah, entiendo. Entonces, y también porque nosotros sentimos que todavía es tiempo de permanecer acá. Claro, claro. Pero estas personas que están al frente de la comunidad escuchan a nosotros. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, decir, Ah, Renata y Flávio, ustedes están invitados allá a África, pero tenemos Valentina y 14 años. Claro, sí, sí. Y ahí vamos a rezar y vamos a decir, creo que hoy no es lo mejor para nuestra familia. Y así ellos escuchan, y en discernimiento. O sea, que no hay problema. No, no hay problema. Se puede hablar, se puede dialogar y se puede decir, no estamos preparados para eso. Sí, se puede. Porque tenemos que bailar en un lugar de 15 años. Bueno, y en tu caso, Marlene, ¿cómo es? Porque ustedes están, me dijiste. Sí, nosotros somos del segundo elo o alianza. A diferencia de Renata, Flávio y Valentina, que son del núcleo o de vida, nosotros somos de alianza o segundo elo. Rodea al núcleo. Y en nuestro caso, padre, nosotros vivimos en nuestra propia casa, nuestra propia familia, tenemos nuestra profesión, trabajamos. Yo, por ejemplo, soy docente, trabajo en un colegio, mi esposo también. Y trabajamos en diferentes realidades. Y desenvolvemos nuestra vocación en los lugares donde estamos. En nuestra profesión, en nuestro trabajo, en nuestra familia y también en los trabajos de misión que tiene nuestra comunidad. Por ejemplo, no solamente trabajamos en los retiros y jornadas y encuentros que hace Canción Nueva. También vamos a otras parroquias o a otros lugares o a otros países para trabajar con la música, para dar prédicas, para vocalizar. Porque nuestra misión... O sea, más bien es así en una forma, digamos, en forma esporádica o en forma de los pedidos que le van haciendo y no tanto para ir a quedarse. Bueno, entonces estamos así hablando con este hermoso grupo, este movimiento, una espiritualidad también, que nace con el padre Jonas Zabimi. Yo lo conocí, ¿verdad? Porque estuve en Lorena, justamente en ese tiempo. Un tiempito después nomás, porque yo ingresé en el 86, allí con los estudios de filosofía. Estuve también, como vos sé, Esteve, no cachéira paulista, na'ajjuu. ¿Eh? Dí, Canción Nueva. ¿Cuánto tiempo nosotros estuvimos incluso transmitiendo, verdad? Sí, así mismo. Entonces, ¿cuál Lucía? Lucía era mía, ¿cómo se dice? Compañera. Compañera. Y, entonces, muy interesante. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y, al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Señor, ¿cuándo te veo? Señor, en el sacramento de la Comunión Siento que el cielo se abre y una luz viene hacia mí enfriándome la cabeza calentándome el corazón Señor, gracias y alabanzas Señor, gracias y alabanzas desean dadas a todo momento Quiero a la pared en el dolor en la alegría y el sufrimiento y si en medio de las pruebas yo me voy a olvidar de ti ilumina mis tinieblas con tu luz Jesús, fuente de misericordia que emana del templo Jesús, el Hijo de la Reina Jesús, rostro divino del hombre Jesús, rostro humano de Dios Jesús, fuente de misericordia que emana del templo Jesús, el Hijo de la Reina Jesús, rostro divino del hombre Jesús, rostro humano de Dios Llego muchas veces a tu casa, mi Señor Triste y abatido, necesitando tu amor Más después de la comunión ya tu casa es mi corazón y ahí siento el cielo dentro de mí No comulgo porque merezco eso bien lo sé, Señor Comulgo pues preciso de ti Cuando faltaba misa Yo huía de mí, de ti Pero ahora yo volví Por favor, acéntame Jesús, fuente de misericordia que emana del templo Jesús, Jesús, el Hijo de la Reina Jesús, rostro divino del hombre Jesús, Jesús, Jesús Rostro humano de Dios Y estamos volviendo en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia Nos encontramos compartiendo las experiencias y las lindas actividades de este movimiento y de este carisma llamado Canción Nueva para nosotros en castellano Bueno, nosotros queremos ir ya, mirar que el cuarto bloque Marlene Renata ya es el bloque de la despedida ¿Entienden? Y entonces siempre pedimos un mensaje y esa invitación también para las personas, para los jóvenes, también para los papás que están muy atentos y de acuerdo a cómo ustedes también le convenzan a la gente Entonces nosotros les hacemos llegar el mensaje Por eso queremos que ustedes den un mensaje también cortito cada uno porque después ya vamos finalizando lastimosamente nuestro programa El problema es cuando hablamos con comunicadores, ¿entienden? Porque no quiere ni la comunicadora, ¿verdad? Entonces tiene tantas cosas para comunicar Bueno, es lindo también eso Pero en fin, tenemos que volver en otra oportunidad Renata, en otra oportunidad también Marlene Para continuar hablando de cosas más específicas de la espiritualidad de Canción Nueva Bueno, vamos a comenzar contigo Marlene Un mensaje aquí para el pueblo, para la gente, para las familias, para los jóvenes Y justamente el Salmo 98 dice Canten al Señor un canto nuevo porque Él ha hecho maravillas Dios ha hecho maravillas en mi vida al encontrar, al escuchar el llamado que Dios nos hace dentro de nuestra realidad Y ese cambio, esa transformación y esa alegría, encontrar el sentido de tu vida, tu llamado es muy importante No todo está perdido en la vida, todo es tiempo, hay una oportunidad de recomenzar Y Dios nos llama a recomenzar todos los días nuestra vida A convertirnos, a renacer, a sanarnos todos los días Entonces nosotros tenemos en nuestra historia aquí en Paraguay Hoy en día 52 jóvenes que están haciendo camino vocacional Que han encontrado había sido ese llamado que Dios les hace de cantar un canto nuevo con la vida y con la voz En las realidades que vive y está descubriendo su vocación Y están siendo formados, moldeados, transformados por la gracia de Dios En el encuentro personal con Jesús, en la eficacia del Espíritu Santo Entonces yo quiero decirle a toda la gente que no se desanime Desde los niños hasta los más adultos hay lugar en Canción Nueva Porque Dios te llama hasta el último minuto de tu vida Porque Él quiere renovarte, Él quiere encontrarse contigo Él quiere sacarte de donde te encontrás Del desánimo, de la tristeza, de la desolación Porque Él no te hizo para una vida triste Él te hizo para una vida feliz Para una vida renovada Para una vida en el Espíritu Santo que hace nueva todas las cosas Por eso Canción Nueva, como dice el Salmo 98 Ha hecho maravilla en nuestra vida Porque es Dios en la eficacia del Espíritu Santo Quien nos da ese bautismo, esa renovación Esa oportunidad de ser restaurados en Cristo Padre Muy bien, muchísimas gracias, muy lindo mensaje Renata, mensaje para el pueblo paraguayo Y para mí es muy simpático Padre Porque hay una frase de Mons. Jonas Habib Que dice nuestro carisma Que es formar el hombre nuevo Y la mujer nueva Para un mundo nuevo Y acá el programa es Para los jóvenes en familia Y como mamá, como cristiana Como misionera Nosotros nos preocupamos con las personas Con la mentalidad de las personas de hoy en día De los jóvenes, de los mayores, de las criaturas Y como misionera, viviendo este carisma Queremos invitar para que la gente Busque en Dios Esta formación de este hombre nuevo Y de esta mujer nueva Que hay dentro de cada uno de nosotros Para que podamos vivir Y transformar este mundo Y vivir un mundo nuevo Porque no solo canción nueva Pero muchos santos de la iglesia Acreditan en este cambio Que empieza por nosotros mismos Entonces como Santa Teresa de Calcuta Que decía El amor puede cambiar todo Claro Entonces buscando la formación personal Se puede cambiar a todas las cosas también Para este mundo que está ahí Y ofreciendo tantas cosas a nuestros hijos Y por qué no nosotros ofrecer Lo que tenemos de más valor Que es el valor de nuestro Señor Jesucristo Y en este está nuestra fe Tener que nuestra iglesia es tan rica Y que está disponible para todos Nuestra iglesia está de puertas abiertas Brazos abiertos Para recibir cada uno de los hijos de Dios Y canción nueva también Y canción nueva está de puertas abiertas De brazos abiertos Para acoger a todos los paraguayos Y las personas que quieran conocer Un poquito más de nuestro carisma Muy bien Muchísimas gracias Renata Muchísimas gracias Marlene Entonces ustedes ya están invitados Porque veo que ustedes Pueden llevar adelante Programas de Yarañe De evangelización A través del carisma que ustedes tienen Que es carisma de la iglesia Tenemos que entusiasmarnos Y sobre todo porque Dios te pedirá Cuenta sobre eso Sí, seguro Así que ya sabés Ahí en nuestro primer Canal católico que tenemos Aquí en Paraguay Estamos ahí todavía comenzando Por lo tanto Tienen que aprovechar Aprovechar Las puertas están abiertas También para ustedes Gracias por esta visita Bueno Nosotros como siempre Concluimos Este programa De Jóvenes para los Jóvenes En Familia Con la lectura De la palabra de Dios La explicación Marlene Ya más o menos Fue diciendo también Que engloba Y hace una síntesis maravillosa Este texto Del Salmo 98 Nos dice Así canten al Señor Un canto nuevo Un canto nuevo Porque Él hizo maravillas Canten al Señor Con el arpa Y al son de instrumentos musicales Con clarines y sonidos De trompeta Clamen al Señor Que es Rey Resuena el mar Y todo lo que hay en Él El mundo Y todos sus habitantes Aplaudan las corrientes Aplaudan las corrientes del océano Griten de gozo Las montañas Al unísono Griten de gozo Delante del Señor Porque Él viene a gobernar la tierra Él gobernará el mundo Con justicia Y a los pueblos Con rectitud Que hermosa entonces Esta alabanza Del pueblo De Israel al Señor Y es lo que nosotros Hoy lo hacemos también Lo hacemos nuestro Y así también este Salmo Así como el Padre Jonas Que se inspiró en este Salmo Se inspiró en este hermoso cántico Al Señor de alabanza Nuestra vida es para cantar siempre al Señor Y tenemos que cantar El canto nuevo ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que buscar ¿Verdad? Siempre Así es que muchísimas gracias Que nuestras familias se renueven siempre Nuestros jóvenes también Nuestros niños Comenzar desde abajo Pero sobre todo con la gran esperanza Y puesta también En ese lindo acompañamiento De nuestra Madre Que es siempre auxilio de los cristianos Concluimos hoy Nos despedimos de ustedes Con la bendición Del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Queridos amigos Hasta el próximo domingo Con más Jóvenes Para los Jóvenes En Familia Chao chao Nos volvemos a ver Hasta aquí Jóvenes Para los Jóvenes En Familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal ¡Suscríbete!